Ahora sí, estamos con el puesto número 2 y volvemos a Mendoza. Volvemos a Mendoza y vamos a presentarles un gran vino argentino. Ya hablamos del gran vino argentino, seguramente el Malbec ahí tenga su cuota, haya puesto su dedito. Y evidentemente estamos hablando de un 100% Malbec, mendocino. Un vino que surgió este año y sorprendió muchísimo. Viene de la mano de una bodega que no es una bodega súper antigua de la Argentina, pero que sí, desde que surgió en el mercado, ha empezado a mostrar vinos maravillosos en todas las franjas de precio. Este puntualmente les digo que es un Malbec 100% de la cosecha 2007. Y el vino del que estamos hablando es el Linda Flor, la Violeta Malbec cosecha 2007. Un gran vino argentino, mendocino, elaborado de la mano, viene de la mano de Marcelo Peleriti, un enólogo muy reconocido por las cosas que hace en Monteviejo, pero también por sus creaciones en Francia. Él trabaja casi mitad de año y mitad de año en un país y en el otro. Y puntualmente estamos hablando acá de un Malbec muy interesante. Un Malbec con mucha presencia de madera, está microvinificado en barricas nuevas de roble francés. Desgranado a mano, un vino que está puesto el ojo ahí, firme en el vino. Y que evidentemente cuando uno pone el ojo firme en ese vino, es muy difícil que el resultado no sea bueno. Este vino puntualmente tuvimos la suerte de catarlo y compararlo con grandísimos vinos argentinos. Y realmente es un Malbec que sale de la media. Es un 2007 pero que todavía está súper potente, con lo cual seguramente va a ir mejorando a lo largo de los años. Estamos hablando de un vino un poco costoso, un vino de alrededor de los 420 pesos argentinos, alrededor de los 100 dólares, pero les repito, es un gran Malbec argentino. Si estamos hablando de un vino realmente sorprendente, para probarlo, del Valle de Uco, un Malbec 100% mendocino, que realmente vale la pena probar. Gracias. 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 Gracias.